... Somos la primera generación que pensamos que podíamos acabar con la pobreza y hoy en día ese 0,7 que nos habíamos puesto todos como objetivo se ha quedado reducido al 0,15 de la renta nacional básica. Yo creo que sinceramente que es un error. No creo que el debate se tiene que discernir entre los de fuera y los de dentro. Estamos hablando de pobreza y la pobreza da igual que sea aquí o fuera. Europa ha sido uno y es uno de los principales actores en lucha de pobreza en todo el mundo. Por eso es muy importante que no deje ese esfuerzo no solo inversor sino de influencia. España lo ha sido durante muchos años y en estos momentos tenemos unos recortes de casi un 80% con lo cual el papel que tiene el país está siendo disminuido de manera considerable. Es verdad que ha habido un recorte pero es verdad que estamos reestructurando la cooperación y el impacto no es proporcional. Es verdad que podría haber sido un recorte menor pero es verdad que también tenemos un objetivo de déficit que cumplir y ya lo dijo el presidente del gobierno hace un mes y medio en la consulta global el 4 de abril que en cuanto volvamos a la escena del crecimiento la cooperación volverá a crecer. España igual que el resto de la Unión Europea tienen que priorizar definitivamente y decir, mire, este país sí realmente necesita aquel país, aquel otro que es más grande, que tiene más recursos y que su economía es más pujante, yo creo que de repente no. Sin embargo, hay un elemento que siempre se toma en cuenta, que es las desigualdades de América Latina. Cuando hablemos de una nueva política de cooperación para América Latina, puedo llegar a entender que en algún momento, digamos, menos fondos y más fondos en aquellos países que más lo necesitan desde el punto de vista más objetivo o términos de ingresos, pero lo que no tiene justificación es dejar de lado el cooperar para hacer que las políticas sean más eficaces en estos países. El desarrollo de los países no es solo cuestión de ayuda oficial al desarrollo, tiene que ser muchos más factores, reforma de su sistema de fiscalidad, reforma de sus estructuras de gobierno, fortalecimiento institucional, todo eso forma parte del sector privado, que es verdad que cada vez tiene mayor peso dentro del mundo de la cooperación y eso es bueno. Tiene que haber una combinación público-privada, las empresas pueden ayudar a esa cooperación española, lo que no podemos sustituir la cooperación española por la labor que hacen las empresas, que es fundamental, que hay que seguir potenciándola, que hay que seguir trabajando, pero coordinada dentro de una política en general, con una idea clara y sobre todo dirigida desde el gobierno, no dirigida desde los intereses que a las empresas le interesan. Los retos son grandes y nos vamos a cernir a la Unión Europea en estos momentos y en la aprobación presupuestaria. Tenemos tres grandes retos, que es no disminuir la ayuda a cooperación al desarrollo, no disminuir el instrumento de consolidación de democracia y apoyo a derechos humanos y mantener la ayuda humanitaria. En el desayuno estábamos hablando de cambiar del término de ayuda y yo creo que tendríamos que hablar en lugar de política de cooperación al desarrollo, política de desarrollo global y de derechos humanos. Entonces, el partir de esa visión, la visión adecuada es la clave. Luego, por tanto, hay que movilizar los fondos y eso parte de la voluntad política y de que haya más fondos disponibles. Lo que diseñamos hace 50 años ya no es valedero. Hay una evolución tecnológica, hay una evolución social extraordinaria que nos hace ver de diferentes maneras y las necesidades, aunque parecieran que son las mismas, ya no son exactamente las mismas. Habrá que diferenciar, ¿qué quiero? ¿Crecimiento económico o desarrollo? A veces las dos no son compatibles. Habrá que buscar un mecanismo que nos permita realmente tener un impacto. Por eso digo, sentémonos, replanteémonos, repensemos cómo hacer que nuestros recursos, que son tan limitados, logren hacer un impacto.